Entonces, continuamos ya con tu conexión matinal por las pantallas de TBR en una mañana de día lunes con harta noticia, con harta buena onda también, con harta energía pensando en el miércoles feriado. Ay, de todas maneras que sí. Hoy día sería como jueves, po. Hoy día yo ya siento que, claro. Es como jueves. Y fíjate que quería contar, quiero aprovechar, perdóneme. Obvio que sí, Yanka, por favor. A Cristina que me escribió por Instagram, me dijo, te estáis bien, te estáis bien, te estáis bien, así que un abrazo gigante para ti, amiga, y un beso enorme. Gracias por estar conectada con tu conexión matinal. Ay, pero qué entretenido debe ser también para la gente que te sigue. Cuánto tiempo ahí poder verte también cada mañanita. Así que le mandamos un besito ahí a Cristina. Y continuamos porque el día de hoy tenemos un extenso capítulo, claramente. Y vamos a tomar conexión con Ricardo Villalobos, el director de la Fundación Superación de la Pobreza para la Región de Aysén, que nos va a contar, Yanka, sobre un programa bastante interesante para todos los pescadores artesanales de la región. Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Catalina, Yancarlo, un gusto saludarlos. Muchas gracias por el espacio y la posibilidad de conversar de este programa que estamos desarrollando acá en la región de Aysén. Maravilloso. Gracias a ti por hacerte el tiempo, claramente. Oye, Ricardo, cuéntanos un poquito qué es esto del tema de este concurso, estas postulaciones abiertas ya sobre la pesca artesanal. Ponernos un poquito en materia sobre estas postulaciones. Bueno, comentarles que estas postulaciones se enmarcan en un programa que como fundación nosotros estamos ejecutando con recursos del gobierno regional, pero a la vez también ha sido una experiencia bien interesante para nosotros porque es un programa que surge de una dimisión del gobierno regional. A diferencia de lo que muchas veces entendíamos que el gobierno regional era como, entre comillas, un financista solamente de sectores o de los municipios, en este caso el gobierno regional diseña un programa que justamente atiende a los intereses que el sector pesquero artesanal de la región de Aysén le plantea a la gobernadora y a su gobierno regional. Entonces, como fundación estamos ejecutando un programa de 24 meses en el que el foco está dado principalmente en tres componentes. Por un lado, apoyar a pescadores que a través de subsidios a la inversión puedan mejorar su eficiencia productiva. Otra, asociada a la diversificación del sector pesquero. Y otro, en la actualización del conocimiento, tres líneas bien desafiantes con nueve líneas de financiamiento, en la cual hace cercano a un mes cerramos una primera tanda con tres líneas en las cuales tuvimos postulaciones a reposición de motores, reparación de embarcaciones y una línea también para indumentaria de usos mariscadores. Maravilloso, Ricardo, porque además tuvieron un éxito de postulaciones, más de 313 personas de los diferentes lugares de la región de Aysén, como Melinca, Repoyal, por nombrar algunos obviamente puertos cisne. Cuéntanos también cómo ha sido la recepción de las personas que buscan de cierta manera complementar su labor. Bueno, la verdad es que el sector pesquero artesanal en la región está ubicado, el principal esfuerzo pesquero se da en sectores bien alejados de los centros urbanos o del centro de operaciones. Entonces, una de las cosas que ha tenido buena recepción es que nosotros hemos instalado oficinas en las islas y eso de alguna forma ha acercado a los postulantes y las postulantes a este apoyo que nosotros podemos brindar a través de gestores territoriales. Entonces, eso ha facilitado las postulaciones y en ese contexto de alguna forma ahora lo que buscamos es también potenciar que ciertos requisitos o ciertas cosas se adapten al contexto local y ahí estamos trabajando también muy de la mano con el GORE para que este programa sea, además de exitoso en los números, genere impacto y de alguna forma mejora las condiciones de vida en nuestro sector pesquero artesanal. Una de las cosas que nos tiene bien contentos es que además del número de postulantes, hemos logrado que las mujeres armadoras, que en este caso son como las que desarrollan el esfuerzo a través de la presentación de las embarcaciones, postulen un porcentaje bien significativo de 27 activas en la región, 19 postularon, lo que es un número para nosotros bien interesante y de alguna forma nos gustaría que este programa apoya a mujeres que estén desarrollando esfuerzo pesquero en distintas especies. Ricardo, bueno, este tipo de programas no nos encontramos en otros lugares por otra entidad. Ahora, ¿por qué lo pregunto? El tipo, digamos, el dinero entregado a los que ganan esta postulación va a ir enfocado para reparar motores, ¿cierto? La implementar. Implementar, ¿cierto? No tiene que ver un poco con el crecimiento de un pescador artesanal, sino que más bien de mejorar su situación práctica, ¿no? Desde lo básico de lo que debe tener un pescador, ¿no? Entonces, es un poco la ayuda a mejorar. Entonces, entiendo que los pescadores deberían ellos por sí solos comprar sus cosas, ¿cierto? Arreglar sus motores, etcétera. ¿No hay otra entidad también que pueda cubrir estas necesidades solo ustedes con este programa? No, la verdad es que existe a través del sector pesquero. En este caso, principalmente, el que se dedica a estas labores es INDESPA, que es el instituto o una entidad que se dedica principalmente al fomento pesquero artesanal, pero que a veces hay ciertas restricciones con los recursos y a la vez también con ciertas condiciones que le exigen al pescador que hacen más complejo que postule. Entonces, de alguna forma, estos recursos llegan a otro grupo de pescadores que no cumplen con los requisitos de INDESPA y a la vez también permiten un poco refrescar la oferta programática debido a distintas dificultades que a veces situaciones de retraso en rendiciones y otros impiden que un pescador pueda o pescadora pueda postular. Entonces, de alguna forma, esto complementa el apoyo que el Estado a través de los sectores entrega, pero que en el caso de la región de Aysén hace necesario, y por lo mismo también en este caso el gobierno regional pone el foco en un sector que para nosotros es emblemático. O sea, a nivel nacional la pesca representa, entiendo, como un 2% del PIB. Para nosotros como región, la pesca representa cerca del 30%. Entonces, cuando hablamos del sector pesquero artesanal, además de verlo como un sector subsidiado en este caso con un programa de inversión, es un motor de desarrollo para nuestra región, pero principalmente para las cuatro comunas que de alguna forma no las podemos entender sin lo que ha sido la pesca históricamente y cómo la pesca también se proyecta con los desafíos que nos plantea en un contexto de sobreexplotación o en un contexto también de competencia a veces con otros sectores. Por lo tanto, hay un desafío. De todas maneras, Ricardo, bueno, y me quedo con una de las palabras que utilizaste ahora para darnos tu respuesta que tiene que ir en relación con los desafíos. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para poder llevar a cabo este programa en particular? Bueno, de alguna forma, dialogar con las realidades de los pescadores, con toda la, digamos, existencia de documentación y requisitos que exige el uso de recursos públicos. A veces hay una serie de cortapisas que hacen que uno diga oye, pero ¿por qué nos piden tantos papeles? ¿Por qué tanta documentación? De burocracia, claro. Con el buen uso del recurso público. Ese yo creo que es uno de los desafíos que, de alguna forma, nosotros como fundación, que estamos acostumbrados a trabajar con recursos del Estado, pero principalmente desde buscar a través de distintos mecanismos, ahora como ejecutores con recursos, es esto de tener que ir viendo cómo vamos manejando de la mejor manera la necesidad de cumplir con normas, cumplir con requisitos, pero a la vez también facilitar para que las personas puedan acceder al beneficio. Y por otro lado, también esta dispersión y características de habitar en la región de Aysén, donde hablamos de pequeñas localidades que hay que llegar. O sea, de alguna forma, nosotros tenemos que llegar con la oferta programática a poblaciones pequeñas, 19 caletas, pero que están muy dispersas en un territorio y en un archipiélago extenso como el que tenemos como región. Ahora, 313 postulaciones habla de una necesidad importante, ¿no? De la ayuda, ¿no, Ricardo? O sea, levantas una opción para ayudar a un cierto sector, llegan 3 postulantes, eso implica que la gente no está interesada o no necesitaría necesariamente ayuda. Esto en particular habla de que hay muchas personas, muchos pescadores artesanales que están buscando una ayuda, una necesidad de alguna manera, y eso, ¿cómo se lo tomó finalmente la población? ¿Ustedes pudieron percibir cómo se lo tomó la gente el tener la posibilidad de postular a estos recursos? Bueno, la verdad es que las expectativas son altas, el desafío en ese contexto es bien potente para nosotros y recordar que acá tuvimos la pandemia, cuando uno revisa los registros hubo una merma en 2020, entonces efectivamente el pescador, que no siempre tiene las posibilidades de acceder a la banca u otros mecanismos de financiamiento, este apoyo que el gobierno regional está entregando, se recibe muy bien y siempre es poco y necesariamente acá debería existir o va a existir ojalá un proceso de apalancar un poco más de recursos para que idealmente el pescador sea más eficiente en la producción pesquera, pero a la vez también mire otras alternativas porque nuestro sector Aysení no tiene potenciales en el turismo, también en el desarrollo de algunos otros rubros, por lo tanto acá no solamente como fomentar la pesca artesanal, sino que también también buscar otras aristas de desarrollo económico en el cual mujeres y hombres que están viviendo en este caso en el litoral, con estos recursos puedan diversificarse. Interesante, entonces y lo hablábamos con Yanka, previo a poder darte la bienvenida, Ricardo, esto es una entrega que se realiza, digamos post postulación, pero luego se realiza algún tipo de seguimiento, los casos se van acompañando, ¿cómo ha sido también ese otro proceso? Bueno, como nosotros estamos recién llevando la primera parte, todavía no estamos en el proceso de seguimiento, pero claro, efectivamente en estos 24 meses, además de entregar el financiamiento, el programa exige un acompañamiento en el buen uso del recurso, pero a la vez también, sobre todo en la proyección comercial de la línea diversificación, un acompañamiento en la implementación de estos planes de negocio o en estos procesos de articulación o asociatividad. Y esperamos que después esto siga, que ojalá nosotros también logremos apalancar a través de gestión y a la vez también el gobierno regional, que es el que está detrás de esta idea, darle otras fuentes de financiamiento y apoyo al sector para que, idealmente, la pesca artesanal en unos años más pueda estar hablando de que es un sector que ya no requiere tanto apoyo del Estado, a lo mejor en financiamiento, pero sí principalmente en alianzas y gestión con la academia, con el sector productivo, y ahí hay grandes desafíos y creo que además nos enfrentamos en un contexto en el que la pesca artesanal, en la región por lo menos, también se enfrenta con estas posibles amenazas de la forma en que entendemos la explotación de los recursos con una mirada diregional o con planes mixtos. Entonces, hay desafíos bien importantes porque nuestra zona litoral, sin la pesca, tiende a desaparecer. Claro, y la idea es que también este sector, de algún minuto, como tú lo dices, dejar de recibir recursos y que ellos mismos, a medida que van haciendo unas ganancias, creciendo de alguna manera, se van manteniendo ellos mismos y crezca todo el rubro. Ahora, estuvimos revisando que también hay ingresos para elementos de seguridad en la pesca y eso habla un poco también del pensar en que, porque salir a trabajar en pesca artesanal no es un trabajo, digamos, es riesgoso de alguna manera. Y salir sin elementos de seguridad, o sea, ustedes también están buscando que salgan a trabajar de una manera segura, de que salgan a trabajar y que regresen, ¿no? Claro, claro. Hay una línea exclusiva para todo lo que es equipamiento de seguridad, hay otra línea que tiene que ver con tecnificación de aparataje para poder mejorar la eficiencia en la captura y otra que tiene que ver con las artes y aparejo. Entonces, hay una mirada integral en el desarrollo del programa, en el cual distintos requisitos de un buen desarrollo están cubiertos o son parte de lo que el gobierno regional propone en este programa que estamos ejecutando como fundación. Ricardo, cuéntame, bueno, un poco alejándonos a este programa en particular, ¿hay otros programas que nos puedas adelantar para la región de Aysén, por si alguien nos está viendo desde allá, para hacerle la invitación a que se, digamos, conecte con las diferentes redes de fundación y superación de la pobreza? Bueno, nosotros como programa estamos trabajando permanentemente acá en la región, ya, digamos, desde que el programa surge. Y actualmente tenemos convenio con cinco comunas a nivel regional donde hay presencia profesionales y ahí estamos desplegando principalmente todo lo que es el apoyo en la estructura pública, de apoyo a acceso a fondos concursables, ya sea comunitarios o productivos. Y por lo tanto, claro, la invitación para las comunidades de La Huayteca, de, en este caso, de Balmaceda, en la comuna de Coyhaique, de Guibbañe, de Tortelli, de O'Higgins, sigue siendo acercarse a la municipalidad con quienes trabajamos en cada una de estas comunas, conocer a los equipos que están trabajando y, de alguna forma, también con ellos ir perfilando distintas iniciativas y apoyos de trabajo porque el programa, en esa línea, tiene una apertura que justamente permite a cada persona acceder a distintos apoyos con estos profesionales que están un año trabajando en las comunas. Interesantísimo, entonces. Bueno, y también mencionabas, Yanka, el tema de la indumentaria, ¿cierto? La renovación de esta para, digamos, contar con los cánones de seguridad mínimo y también reparación de embarcaciones, porque recordemos que en la región de Aysén la desconexión es un tema, digamos, que debe afectar, obviamente, a quienes se dedican a la pesca artesanal. Sí. Bueno, respecto al programa, efectivamente, ahora se viene una línea de indumentaria para pescadores, otra línea que tiene que ver con tecnificación de embarcaciones y la otra línea está vinculada a recolectores de orilla, que también hay una línea especial que busca potenciar la indumentaria de las personas que se dedican a la recolección de orilla. Estamos con Ricardo Villalobos, director de Fundación Superación de la Pobreza para la región de Aysén. Ricardo, bueno, ¿esto es anual? ¿El próximo año vamos a volver a generar postulaciones o depende un poco de cómo nos va en esta particular? No, esto, por lo menos hay un esfuerzo de 24 meses con un calendario bien nutrido, digamos, de líneas, porque, como les mencionaba, son 9 líneas y tenemos 24 meses para ejecutar. Entonces, más o menos, con un mes, un mes y medio de tiempo, vamos a ir lanzando distintas líneas en estos 24 meses hasta enero del 2025, que es cuando esperamos el programa concluya. Maravilloso, entonces, quedan todavía meses arduos de trabajo. Ricardo, les deseamos lo máximo y, bueno, muchísimas gracias también por la tremenda misión que están cumpliendo para ayudar a tantas familias que están buscando actualizarse, que están buscando profesionalizarse también. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, poder comentar de lo que se está haciendo acá en esta alianza con Gobierno Regional y, como les digo, bueno, muchas gracias por el espacio. Ricardo, bueno, disculpa, ya se cerró esta postulación, ¿no? ¿Ya terminó este proceso de postulación solamente? ¿Ya no se puede ingresar a quizás intentar postular? Estas tres líneas están cerradas, lo que nos implica que pueda haber un segundo llamado. Va a depender del resultado, digamos, de que si nos quedan recursos disponibles, pero todo indicaría que una de las líneas que tiene una alta demanda y a la vez también los cupos fueron pocos para la demanda es la de reposición de motores. Entonces puede que existan novedades, pero depende de un segundo llamado que tenemos que evaluar también respecto a la disponibilidad presupuestaria del programa. Claro, entonces a todos los pescadores artesanales, atentos entonces de la región de Aysén, por supuesto, atentos ahí a la página web, redes sociales también, a ver si se abre esta línea, se abren recursos también para otra línea en particular. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, que estés muy bien. Que tengas un buen comienzo de semana, Ricardo. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal, Giancarlo. Bien, súper bien. Oye, es súper interesante porque yo de pronto tengo mucho cariño con el rubro de la pesca artesanal. Y siento que de pronto ellos lo ven como una labor para la sobrevivencia, como un trabajo finalmente. Pero lo que estamos de fuera lo vemos como algo más bien, chuta, un poquito pintoresco, ¿cierto? De salir a pescar. Uno no se imagina que no. Porque uno piensa más bien en la pesca cuando en las grandes factorías de pesca. Y entendemos con este tipo de entrevistados y de situaciones de que este rubro necesita ayuda de alguna manera. Necesita recursos también. La única manera de poder crecer, obviamente, son inyectando este tipo de recursos que gracias a este tipo de fundaciones. Sería lindo que fuese de otra manera, quizás. Que no fuese a través de una fundación. Pero bueno, agradecemos obviamente que exista esa manera de poder llegar con ayuda, digamos, en cuanto a no solo recursos, sino que también información, profesionalizar también los diferentes elementos que conllevan a pesca artesanal. Giancarlo, yo creo que uno no se imagina evidentemente las diferentes realidades que uno puede encontrar. Y estas instancias te conectan con otro tipo de realidades en todo nuestro país. Muy bien. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted en su casa no se puede mover de TBR porque lo que se viene después de la pausa es que... Mira, ni siquiera se los vamos a contar porque no lo van a creer. Exactamente. Así que no se despegue. Ya estamos de vuelta con mucho más aquí en Tu Conexión Matinal.